Vamos a hacer el conteo regresivo para el corte del listón, esperemos que nos ayude, 3, 2, 1, 0, aplausos, bienvenidos a la reacortura. La tarde de este viernes 12 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito la ceremonia de inauguración y reapertura del balneario Aguas Termales, el WEMAC, perteneciente a la comunidad de Panoaya en el municipio de Tezontepec de Aldama. Al acto se dieron cita las y los integrantes del Comité de Balneario, el WEMAC, AC, autoridades estatales y de la Secretaría de Turismo, así como integrantes del Grupo de Danza Azteca de la Gran México Tenochtitlan. En un ambiente festivo se realizó la cuenta regresiva para el corte del listón, que da paso a una nueva oportunidad de seguir brindando diversión y sano esparcimiento a las familias tezontepenses, del Valle del Mezquital y de los estados vecinos que se espera a Riven durante este fin de semana. En su mensaje, Alfredo Monroy Ángeles, en representación de los integrantes del Comité de Balneario Aguas Termales, el WEMAC, expresó su beneplácito por la gran reapertura e invitó a la población en general para que acudan y disfruten en familia de este bello espacio. Haciendo un poco de historia, esta reapertura deriva de los daños que nos dejó el desbordamiento el día 7 de septiembre, nuestro río Tula. Nos da una enorme satisfacción volver a ver nuestras albercas limpias, llenas de un agua hermosa, que le estamos ofreciendo a todos nuestros visitantes, a todos nuestros invitados, que disfruten de estas instalaciones. Nos ha costado mucho esfuerzo. Esto no habría sido posible sin el esfuerzo de todos los que integran el Comité Administrativo de Baños Termales del WEMAC, nuestros trabajadores, el apoyo de la comunidad y todas las personas que se sumaron a este esfuerzo y esta reapertura, todos los trabajos de rehabilitación de nuestras instalaciones. Les queremos ofrecer a todos este centro turístico para todos nuestros visitantes. Muy pronto nos esforzaremos por tener mejor las instalaciones, tener mejor nuestra vista, nuestro atractivo para todos nuestros turistas. Les agradezco a todos los presentes su visita y esperemos que disfruten este evento. En representación del Secretario de Turismo de Hidalgo hizo uso de la voz Marco Aurelio Estrada Flores, Director General de Vinculación y Gestión Institucional, quien refrendó su compromiso de trabajar conjuntamente con el balneario El WEMAC para la difusión y reactivación económica del municipio y de este espacio natural. Quiero decirles que la Secretaría de Turismo tiene los brazos abiertos para generar diferentes acciones. Les decía yo, aquí algunas del Consejo, que podemos generar eventos. El Secretario me ha dado la instrucción de ofrecerles la Secretaría con las diferentes acciones que podemos generar en las diferentes áreas. Tenemos el área de infraestructura, que si ustedes gustan podemos apoyarlos con venir a hacer un levantamiento, así como se hizo el expediente que está en proceso. Y también podemos apoyar con la parte de, sí, pero a nosotros nos toca la parte del proceso de llenar el expediente y el día que gusten, pues ahí les generamos una copia y esperar que nos den el resultado de otro lado, que también nosotros estamos ahí, como dicen, picando piedra. Y también tenemos el área de innovación. Si alguien quiere hacer una página web de algún negocio, de lo que ustedes quieran, con mucho gusto también. Todo eso no tiene costo, las capacitaciones igual nos podemos apoyar. Y también algunas ruedas de prensa, yo creo que eso vendría bien, alguna promoción en las páginas con Mercadoteña, convenios, y que pudiera girarle un escrito al Secretario. Es la instrucción que me ha dado y podemos venir a hacer unas grabaciones para poderlo subir a los diferentes estados, a los estados vecinos de los cuales se trae convenio, que son el Estado de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Cuernavaca, Querétaro, la Ciudad de México, y que en todas las plataformas podamos subir el balneario, el Güemán, y que eso nos ayudaría a traer un poco más de turismo. Lo que está en nuestra parte, el Secretario me ha dado la instrucción de traerles un saludo, un abrazo solidario, y que bueno, pues vamos a echarle ganas, desearles lo mejor en esta apertura. Muchas felicidades a toda la gente, a todos los socios, muchas gracias a todos, y muy buenas tardes, muchas felicidades. La fiesta por esta gran reapertura continuó con la participación de la danza azteca, así como el relato de la leyenda del Güemán, con Hugo Santiago Sánchez, una convivencia y la entrega de algunos obsequios. El horario de servicio será de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a domingo, con costos de acceso para los adultos 120 pesos y niños 70 pesos. La fiesta por esta gran reapertura Por su parte, el pueblo de la leyenda del Güemán, con los ángeles, y, con los autos de la leyenda de lasanderas, y, con los autos de la leyenda del Güemán, los ángeles, sino que no se han aprendido a la leyenda del Güemán. ¡Aguén, güemán! ¡Aguén, güemán! ¡Aguén! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!